Ya había oído mucho de tarjetas, pero la verdad es que se rompe con todo. Estos cuates piensan como yo. Cuando te dan, tienes preaprobado un crédito para tu computadora, tu coche, y hasta un departamento. Así de fácil. Ya tengo otros créditos para cuando yo quiera. Te ofrecen cosas inteligentes. Ahora entiendo por qué le pusieron así. Be smart. La primera tarjeta de crédito con chip. Be smart. La tarjeta inteligente es de Banamex. ¡Gracias!